Puta Yo digo siéntate ya wey Amoy, haznos el favor Ya vas a cruzar a alguien cabrón A ver si no te quise echar a tu... Ah pues sígueme, sígueme Mojándote Al momento de que me la ponga, luego luego ya me la dejas Si no, a lo que tu mandes eh Ay pinche piedra Siéntate Siéntate mi niño No te preocupes En verdad lo puedo miar ¿Eh? Lo puedo miar No Pues estoy enfermo, la degustar Ya, ya no haces mucho a la mamá Dijo, te estás sufriendo más Ahí te va Una, dos, tres Vas No échale Amo la naturaleza Come tu pinche mal Puedes gritar Puedes maldecir Puedes lo que se te ocurra Puedes echarte el pulso Ya habías tomado fotos carnal Que sigue Es mejor video Carragar mis plantas es que están muy chaparritos No Quisiera echarle sabono Tállate, ya, tállate ya Pues sabono es mierda ¿Qué quiere cagar? A ver si yo tengo ganas de mimear Échale, échale, échale La playera La playera, la playera Oh, ya está manchado Tomaste foto? No, va, va No, ya, 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 ya Yo voy, derecha Grabe Bueno, va, 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 va Que puto es No, es bien Pero es que va a salir Y así se puede ir a pie a su casa, ¿no? Ahí están los tenis Ah Por favor, mueve No, chica Ah, sí, me están bajando Ay ¿Cómo eres culero? Ay, chica Andale, mueve ¿Qué? ¿Quién falta? Paco Ahí está A ver, déjame que aquí no No, chica Como si no te entrara Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya te va, Pacillo Ya Qué? ¿Ando? Gracias.